Hola personas del otro lado de la pantalla, yo soy Sofía y esto es The Biologista Félix. La entomofagia es el hábito de comer insectos. Esta práctica fue reconocida en el Códice Florentino escrito por Fray Bernal Vino de Sahagún en el siglo XVI, quien describió 96 especies de insectos comestibles que sirvieron como base para la alimentación de los habitantes de Mesoamérica. Algunos estudios han comprobado que 100 gramos de algún insecto o algún arácnido aporta 80% de proteína. Aunque esta tradición ha perdido fuerza con el paso del tiempo, es importante mencionar que los insectos comestibles pueden ser considerados como una alternativa alimenticia por su gran aporte de nutrientes, por lo que podrían ser útiles para contrarrestar la desnutrición no solo aquí en México, sino también en gran parte del mundo. Las culturas prehispánicas comían gran variedad de insectos sin percatarse de su gran aporte nutricional en proteína, grasa, hierro, aminoácidos esenciales y otros nutrientes. Se ha buscado promover el consumo de esta proteína, ya que México tiene una gran variedad de especies comestibles. 149 de las 2.000 existentes son de especies nativas y se encuentran principalmente en los estados del centro, del sur y del sureste del país. Entre las especies conocidas destacan los escamoles, los gusanos de maguey, las hormigas chikatanas, pahuautles, chapulines, jumiles, chinicuiles, entre otros. Pueden ser consumidos en su forma natural, ya que tienen un sabor agradable, sin embargo dicen que ya cocinados saben mejor. ¡Viste! Se preparan tostados, asados, en tacos, porque honestamente, ¿qué comida no sabe bien en tacos? ¡Mmm! ¡Tacos! Inclusive aquí hay restaurantes en México que te los preparan en omelettes. Resulta que la semana pasada yo estaba en YouTube y salió en mi feed este video de MasterChef Junior, que es el programa que están pasando aquí en México, donde un grupo de niños los juntan y pues les dan como una especie de ratos y van probando pues quién es el mejor cocinero. Según yo, porque honestamente no lo he visto. Entonces, se me ocurrió la idea pues de hacer este video de entomofagia, porque uno de sus retos pues era cocinar con insectos. Entonces, paré el episodio porque decidí mejor grabarme, hacer un video de reacción, para ver pues cuáles como son sus impresiones o cómo es que los cocinan. Y pues para dar mi comentario y mi punto de vista. Cabe destacar que yo de cocina no sé absolutamente nada y lo mejor que puedo hacer es cereal con leche. Bueno, sí sé cocinar más cosas, pero muy básico. No me muero de amor. Obviamente lo adelanté justo hasta donde empieza la parte de los insectos, así que pues vamos a ver qué pasa en este episodio cuando los niños pues los ponen a cocinar insectos y otros arácnidos por ahí. Tenemos tres ingredientes diferentes y tú vas a decidir con cuál cocina cada uno. Que oscuro el programa es como con respecto a... Pero además de eso, tú vas a subir al balcón. Con respecto como a retos. Y eso es por lo que me estoy dando cuenta de esa niña, pues ganó el reto anterior. Y pues ella iba a tener que decidir con qué van a cocinar sus compañeritos. Son gusanos de maguey. ¿Gusanos? Cuando vi los gusanos, pues se me dio como asco. O sea, sí, como que sentí raro. Un ingrediente clásico de la cocina mexicana. No en todos lados se consume y no a todas las personas les gusta, pero son deliciosos. ¿Has comido gusanos vivos? No, no. ¿Quieres probarlos? Son deliciosos. No, gracias. ¿O qué no? A mí no me daría asco, pero vivos nomás con masticarlos, ¿qué hacías? El segundo elemento. Que se te muevan ahí. Que tus compañeros van a tener. Que trabajar. Y más porque yo los he visto y los he abierto y sé cómo están por adentro. Ay, no pude. Y aparte pobrecitos. Ah, chapulines. Cuando vi los chapulines, pues me dio gusto. Porque esos me gustan mucho. Y son muy fáciles de cocinar. Es un elemento de temporada. He trabajado con chapulines. Cuando hay que ir a hacer la recolección de los chapulines. Igual que el gusano de maguey, es parte de nuestra gastronomía nacional. Y si crees que esos dos están difíciles, esta es la primera vez que aparece en Masterchef. Los alacranes y los escorpiones, como el que quieran llamar, no son insectos. Son artrópodos y son parientes de las arañas, son aráñidos. Yo creo que el alacran y el más fácil, el chapulín. Arañas. Yo creo que si los adultos no les enseñáramos a los niños a tenerle miedo a las arañas o a los insectos. Otro gallo nos cantaba, la verdad. Tengo poquito miedo a las arañas. Ah, están bien padres. Porque si te pican te puedes morir o así. Las arañas no pican, más bien muerden. Y esta es otra cosa. ¡Qué bonitas! Chef, la tarántula quiere ir con usted. Ah, sí. ¿Sí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vágalo, chef! ¡Sí, qué padre! ¡Enséyanoslo! ¡Ay, pobrecita! Honestamente, yo no he agarrado muchas tarántulas en mi vida. Pero no las deben de agarrar así. O sea, pobrecita. ¡Ay, pobrecita! No soy una experta de agarrando arañas. Pero lo que sé y de lo que he preguntado. Eh, si las quieres agarrar, las tienes que agarrar entre prosoma y opistosoma. O sea, las dos bolitas que conforman a la araña para no lastimarla. ¡Ay, es que la agarró bien feo, pobrecita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo no lo veo! ¡Ah, no está tenisando a las arañas, pobrecita! ¡Pobrecitas tarántulas! ¡Qué corte tiene! ¡Roy! Ya tengo una receta para ustedes. Este reto va a ser el mío. Porque me encanta agarrar estos insectitos. ¡Y mi niño está bien curioso! ¡Y es que dositos! ¿Qué haces? O sea, literalmente el niño está llorando porque no le tocó cocinar a la crane. Ya sé por qué la gente se entretiene mientras todos los tienden los de mano. Pero me imagino que los insectos tienen como una receta de cómo cocinarlos. O sea, no más así como échalos a los sartén y se queden. Hay como un millón de maneras de cómo puedes preparar insectos. ¡Tres! ¡Dos! Por eso me encanta la comida mexicana. ¡Cocineros! ¡Manos arriba! Sope de chapulines con salsa verde. ¡Ay no manches! ¡Mira, porque tenemos un problema aquí grave! ¿Me ha gustado? Las chapulines no, pero la salsa está súper buena. Muy bien logrado. Muchas gracias. Gracias. Honestamente me gustaría estar en esos programas nomás para... ¡Se la pasan comiendo! ¡No manches! No pica mucho la salsa. ¿A tu plato? Feliz cumple. ¿Feliz cumple? ¿Es tu cumpleaños o qué? No, es de mi abuela. Ah, muy bien. Pues felicitaciones a tu abuela. Gracias. Muchísimas gracias. Se lo sabe gasto, se nos está haciendo a la boca. ¿Qué hay ahí? Mira. A ver. Se lo va a querer llevar de mascota. El gusano debe tener un nombre. Ah, se ve súper rico. Eh, híjole, no sé ni por dónde. Este plato se llama... Los tres tocayos. Ya nomás. ¿Y por qué se llama los teletos? ¿Cómo se llama tu plato, Diego? El gusanito. El gusanito y obvias razones, ¿verdad? ¿Qué ha habido? Nada. No es posible que nadie haya hecho pacos, o sea... Sí, pero a ver si te lo respondo porque te estoy comiendo. Dime. Tenemos aquí... Unas empanadas de chapulín. La presentación deja mucho que decir. Es un plato. ¿Cómo se llama tu plato? La trilogía. La trilogía. ¿Capeado? A la mexicana. Salteado. Muy bien. Tostadas de alacrán. Dos salsas. Esta de... Es... Esta sí, concluyente. Demasiado tarde, ¿verdad? ¿Cómo está? Ay, yo quiero probar. Ahora sí. Pobre Ned Mitchell. ¿Sabes qué le digo? Pobre Ned Mitchell. No le tocan nada. Qué buena onda. Y que a Ned le di unas garnachas de cilantro rellenas de alacrán. ¿Cómo se llama tu plato? El sol te ilumina. ¿Te costó trabajo? No, no me costó trabajo. A ver, campeón. Ilústrame. Bueno, pues, unos sopes con una cama de frijoles negros a la salsa de... Bueno, señores, les voy a pedir de favor que pasen la deliberación. Bueno, y eso sería con lo que respecta a este video. Creo que es una buena opción. Creo que los insectos son una gran fuente de proteínas y que pueden ser, pues, como dicen, la comida del futuro. Así que, pues, hay que ser un poco más open mind y tratar cosas diferentes. Yo prometo que la siguiente vez que vaya a algún lugar donde, bueno, a algún restaurante donde sirvan insectos, probarlos, porque la verdad sí tengo mucha curiosidad como para ver a qué saben. Obviamente preparados, sin preparar, sí, así como que pobrecitos y no me gustaría mucho. Y eso sería todo por este video. Aclaro que no es publicidad para Masterchef ni para la empresa donde transmiten este programa, pero se me hizo como interesante, pues, mostrarles las diferentes variedades y las diferentes opciones de cómo se pueden cocinar los insectos. Y, pues, también los alacranes y las arañas y bla, bla, bla. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, dale like y compártelo en tus redes sociales porque me estarías ayudando bastante. No se les olvide visitar devailistaprents.com y checar mis diferentes redes sociales, ya que todos los días hay información diferente. Y yo los estaré viendo en el siguiente video. Bye.